Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Oscar González y me da mucho saludarles hoy, como todos los lunes y viernes, para comentar mi columna Café Negro, que aparece impresa en un señor operador periódico del estado de Quintana Roo. En este caso vamos a hablar de la tragedia acaecida esta semana con los migrantes. De varios países de nuestro continente que pasan por México para llegar a Estados Unidos y que siendo detenidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron víctimas de una conflagración, un incendio que todavía no se precisa muy bien que origen tuvo, pero que costó la vida de cerca de 40 personas, 38 dicen algunas, 40 otras, pero de cualquier manera es un número importante de seres humanos que perdieron la vida precisamente al haber caído en estas condiciones por escapar de sus países en donde la vida era miserable y ellos se trasladaban a Estados Unidos para tratar de ganar algunos dólares y sobre todo para enviárselos a sus familias. Son nueve estados en nuestro país los que tienen fronteras. Estamos hablando de los dos estados que tenemos frontera con Centroamérica y los demás con, como todos sabemos, Estados Unidos de Norteamérica. Aquí es muy importante decir que México concentra para cruzar hacia el vecino del norte, este país que se considera la economía más grande del mundo a todos los viajeros generalmente pobres que tratan de llegar allá para trabajar provenientes de todo el continente e incluso también de los países del Mar Caribe. En Quintana Roo precisamente recibimos en el norte con mucha frecuencia migrantes provenientes de Cuba y de otras islas caribeñas en el sur, provenientes de Belice, de Guatemala y en el norte cruzan todos juntándose con los que también lo hacen provenientes del propio país que quieren llegar a la Unión Americana. Ellos se topan generalmente con la persecución que es legal, hay que decirlo, de la policía mexicana, la conocida como Migra, la policía de migración que controla la Secretaría de Gobernación y muchas veces acaban recluidos en estos centros de internación del Instituto Nacional de Migración que también pertenece a la SEGO. Algunos son migrantes que buscan trabajar en nuestro país, pero la gran mayoría desde luego buscan llegar al poderoso y por supuesto rico vecino del norte. No solo en las fronteras hay maltrato a los inmigrantes, a los migrantes en nuestro caso porque somos los que los expulsamos, los emigrantes, porque en el país sufren todo tipo de vergaciones y torturas al subtrayecto desde sus lugares de orígenes para pasar por territorio de la sociedad. Recordemos este caso tan conocido del ferrocarril llamado La Bestia, el ferrocarril mortal en el que diariamente fallecen tres o cuatro personas por las condiciones en las que viajan encaremados en los techos, en las escaleras, en cualquier lugar de esta máquina que siembra muerte por loquiera que pasa. Pero no solo ese es el caso y nos acabamos de enterar de la lamentable tragedia que sucedió en el centro de la estación migratoria de Ciudad Juárez en donde en un incendio murieron encerrados cerca de 40 migrantes por haber estado ahí y los guardias no haberse tomado la molestia de abrir las puertas. Muchas veces los procedimientos de los viajeros se relacionan con problemáticas del fuero estatal, es decir, cometen robos para comer porque en su paso por nuestro extenso país pues no tienen manera de adquirir siquiera alimentos y acaban en cárceles mexicanas. Pero la generalidad de su destino cuando no logran llegar a Estados Unidos son estos centros de internación de la Secretaría de Gobernación que tienen ese pomposo nombre para no decir que son cárceles y cárceles de las peores condiciones que puede haber. Hay 35 estaciones migratorias en nuestro país y pues bueno, como la tragedia de Ciudad Juárez en 24 estados en Quitana Roo también hay, tenemos dos en nuestro estado una en Cancún y una en Chetumal esa que antes estaba en la Avenida Centenario y era muy famosa y ahora se trasladó a un lugar con instanaciones un poco más dignas pero que desde luego siguen siendo bastante patéticas y bueno, como lo comentaron los sobrevivientes de la conflagración de Ciudad Juárez era un verdadero infierno estar encerrados en esas condiciones infrahumanas. Los responsables directos no son las autoridades del estado de Chihuahua tampoco se puede decir que sea totalmente culpa del país es un problema en los que los tres órdenes de gobierno tienen intervención es decir, el orden federal, el estatal y el municipal en Quitana Roo sucede lo mismo tenemos estos dos centros de internación del Instituto Nacional de Migración que ofrecen estas mismas condiciones infrahumanas por más que quiera disimularse el hecho bueno, si es Ciudad Juárez que es frontera con el país más rico del mundo qué sucederá con Quintana Roo que tiene frontera con Belice y una pequeña frontera con Guatemala que está en disputa con Campeche pero que también implica la llegada de los centroamericanos de nuestro vecino país del sur de Quintana Roo los gobiernos municipales y el estatal que encabeza Mara de Sama deben tener mucha atención de lo que sucedió en Ciudad Juárez y prevenir, porque estamos seguros que si las condiciones eran tan malas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Quintana Roo podríamos esperar que no fueran mucho mejores las condiciones porque finalmente somos una frontera, como se dice, dejada de la mano de Dios y desgraciadamente pues la realidad es que no lo atiende ni la federación, ni el estado, ni el municipio pues no se sabe quién tiene la pelota aunque es responsabilidad de la federación las condiciones de hacinamiento son también tema de seguridad pública y por supuesto un tema de protección civil y eso sí es asunto de estados y municipios hay que evitar que no suceda una tragedia como aquella y eso no puede suceder si se ponen manos en el asunto y si no nos hacemos de la vista gorda cuando ha sucedido que fue en verdad algo que no quisiéramos que volviera a pasar en ninguna parte del mundo pero menos queremos que suceda en Quintana Roo mucho ojo a las autoridades Quintana Roo comentó para Chetumal TV Cancú Channel y Contrapunto Noticias Oscar González Ortiz